Un aparatoso incendio se ha suscitado esta noche en la ex hacienda San Lorenzo en Tehuacán. Se trata de un espacio muy amplio que está abandonado desde hace años. Los vecinos alertaron meses atrás del crecimiento de la hierba, que ya en este momento se convirtió en hierba seca y que ha sido consumida fácilmente por las llamas. Al parecer se trata de una situación provocada, pero todavía no se dan a conocer más detalles, dado que los elementos de protección civil y bomberos se enfocan en este instante en el combate a las llamas, tratan de sofocarlas, algo que se les está complicando debido a lo extenso del terreno. Desde Tehuacán para la Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez Lezama.